Bueno señores, y es lamentable lo que acaba de suceder, el primer teniente de la Policía Nacional, Miguel Adames, murió a causa de los daños causados por una herida de arma de fuego, producto de un disparo que le propinó uno de tres atracadores que lo abordaron el pasado miércoles 12 del presente mes para despojarlo de arma de reglamento. Antes de empezar con estas informaciones quiero pedirte que te suscribas al canal y que actives la campanita de las notificaciones para que así seas uno de los primeros en enterarte de todo lo que acontece en el país y en el mundo. El agente fue interceptado cuando este salía de su casa ubicada en el sector El Caliche de Cristo Rey con destino a su lugar de trabajo. A las 6 am luego del secuestro fue trasladado gravemente herido a la clínica Cruz Jiminean donde fue atendido con el rigor que ameritaba pero falleció 10 días después. Su hermano Manuel Adames Ruiz lamentó profundamente que la institución a la cual perteneció su pariente por 31 años no haya tomado carta en el asunto ni presentó la importancia correspondiente debido a que según él no se presentaron a hacer el levantamiento correspondiente. Según narra el hermano de la víctima este no se resistió al atraco ya que lo mismo se encontraba de rodillas cuando los desprensivos le dieron un disparo por la espalda destrozándole varios órganos y que posteriormente provocó su fallecimiento. El extinto primer teniente de la policía se encontraba en trámite de la policía se encontraba en trámite de pensión al momento del suceso. En ese sentido los malhechores lo despojaron de su arma de reglamento, dinero en efectivo, documentos y cédula. El cuerpo del difunto será velado este domingo 23 en la funeraria Blandino de Herrera a partir de las 4 de la tarde y sepultado el lunes en el cementerio Cristo Redentor a las 11 de la mañana. Hasta el momento están sido todas las informaciones acerca de este caso, así que antes de que te vayas quiero pedirte que dejes tu opinión ahí debajo en la caja de los comentarios.